Pues nada, vamos a minar Creo que ahora deberíamos de... Creo que lo siguiente que hay que hacer es la de... La... A ver, dice, dice el boncito La varita es propiedad comunal Hashtag la varita de Héctor es de todos Hombre, no No, 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 Nico, la varita de Héctor es mía Es la de Laura Pero era tu varita, has dicho, así que... Cago en la puta, se me ha roto el pico No entiendo lo de NT, pero vale Ok Estamos ya en el 10 Dani, ¿dónde está la parte de abajo de la mina? Nada más bajar a la derecha Sí, bueno Sube para arriba del todo, tren, que te has ido ya muy para abajo Te lo digo ya Solo hay una antorcha, aquí, para este lado Me fui por el otro lado Gracias, Vicky, otra vez A ver Minamos hacia arriba Minamos hacia arriba Otros dos minutitos Lo siento, es que lo he leído y he dicho, es la canción Vamos Uy Carbón Ah, y me he dejado la madera y todo, madre mía Si es que no sé, no sé Achiven Hot Topic No sé, ha conseguido un Hot Topic Me he hecho un formato, nada más Ah, vale Hot Topic Bueno, a mí me lo ponen en español, pero... Ah, yo me lo tengo que poner en español, espera Me voy a poner en Minecraft en español Uff, pues tres siglos ¿Y el qué pasa? Tres mil años más tarde Vale, están muy a oscuras Quedan ocho horas No, nueve, diez, once horas Casi se ha duplicado Bueno, creo que es la primera vez que me quedan menos de doce horas Eh, algo ha explotado aquí al lado de casa Español, España Yo no he sido España La españita Laura, la mina está hacia la primera dislocación a la derecha Vale, se me ha quedado Que te has bajado Ay, no he bajado hacia abajo del top Ah, vale No sé Lo digo porque aquí han encontrado una mina para explorar Ah, pues, pues voy ¿Cómo? ¿A la derecha? Según va En la primera dislocación a la derecha A ver, vamos a ver dónde estáis Bueno, espérate Porque yo he hecho según subía a la derecha Ah, vale, aquí Oye, os voy a iluminar un poco, ¿vale? Eh, vale Es que yo iluminar lo llevo mal Pues no, hay que iluminar Mira, hay cristales Hay cristales de aire Los abanillos se han de aire, si no recuerdo mal Antes de los verdes De tierra De tierra No, eso es de planta Oye, se ha encontrado una mina para explotar Pero... ¿Cómo, cómo, cómo? Pobre chica, claro Una mina, ¿viste? Ah, vale Claro, es argentino Me puedo de, vale, vale Claro, che, boludo Pero es raro, tío Porque las horas texturas actualizadas, tío Es muy raro esto Yo no sé qué ha podido pasar Bueno, me va a tocar para entrar, ¿no? Ay, mierda Estoy picándola con un pico de piedra Tienes que hablar con Wilfreda Pero... Que hable ya conmigo O sea, que haga puta terapia ¿Yo qué quieres que le haga? Eres la única que la entiende Sí, la verdad Sí, la única que tiene oveja O sea, yo es que nunca atendía las clases de ovejo Entonces... A ver, yo porque hablaba con ella Yo pensé que éramos amigas Estoy muy dolida con ella ¿No se pueden poner los mensajes con los bits? No, pero te leo, no pasa nada Hay un viento de estos ochos Y hay gente roja No, te acerques ¡El culto rojo! Son los de... A ver, por favor Madre mía, estoy que me salgo Madre mía, el señor ¿Cuántos he picado hoy? No, no, no Ay, necesito comida Oye, que da comida en casa Porque yo he dejado 20 y tantos Pero se lo he guardado Yo tengo 15 filetes a mano, ¿vale? O sea, el que quiera que me diga Yo voy a subir Espérate, voy a hacer una... Voy a hacer una cosa interesante Que es poner escaleras aquí Día, ¿cuándo serás mía? No te cures, perra Si me quisieras todo te daría ya Ay, ¿me has dejado sola con la... Tu, 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 tu Toma, pues le mata El alcohol empieza a hacer efecto Tu, 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 tu Tu, 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 tu ¡Adi María! Te estoy iluminando primero Luego cogeré carbón ¡Que se me ha caído el globo! ¡Que susto me ha pegado! Oye, la redstone me la ha caído con hierro, ¿verdad? Sí Sí Vale, bueno, lo dejo ahí Yo solo voy a decir... Tu, 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 tu... Ya está Ahora pensad en ello Aportación... ...telectual de debua No, es una canción Vale, cojan... ...cojan ahí... ...bien de redstone Efectivamente, Mbode. De vez en cuando hay que explorar una mina y cogerle todo lo que veas. Muy duro, ¿eh? Oye, qué susto, ¿eh? Me he vuelto Héctor un momento. ¿Que te has vuelto qué? Me he vuelto Héctor un momento. ¿Por qué? Porque he cumplido 3 años en vez de 30. Pues se me ha caído cero. A que sí, a que ha estado gracioso, Jope. ¿Has usado la verdad para hacer humor? A que sí. Eso siempre es bien. Da puntos. De Gryffindor. Dumbledore me lo decía. Es que a Dumbledore cualquier cosa le daba puntos a Gryffindor. Ya, la verdad, pero yo soy Slytherin. No, no, claro. Igual era porque era horrible. Tú verás, Lama. Que ha dicho que toca ahorrar para poder entrar. A ahorrar punticos. A ver, podía estar ya dentro, pero no ha querido. Sí, yo lo dejé caer el otro día en plan de, oye, pues igual deberías de entrar. Pero no ha querido, no ha querido. Debo dejándolo caer, llevo dejando caer a todo el mundo que llegaba 9 meses, que se metiera. A ver, madre mía, tú, escucha. Hola Laura, estoy haciendo unas escaleras. Hola, oye, pero aquí hay carbón. Sube, sube. No, espera, quito el carbón y pongo piedra aquí, ¿vale? Vale. ¿Me das un filete? No. Toma. Es que no puedo correr. Unos cuantos. Ahí tienes. ¡Ay, ay, ay, que rebotan! Unos cuantos diamantes. Toma. Tú, 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 pues no... Pues no cojas más que vamos a esperar tener fortuna, ¿sabes? ¿Cómo se decide sexta, tío? No lo sé. Una maravillosa, al parecer. Me he encontrado, me he encontrado tres veces... Ay, Wilfreda, qué fácil si no lo estás poniendo, eh. Wilfreda, perra. A mí, a mí. No te rayes, no rayas ya a mí, a mí. 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 Claro, con tanto volcán. Qué gratuito. Ay, Dios. Qué gratuito. Es que... Es que lo del volcán. Lo del volcán. Espera. ¿Dónde seguía la escalera? Me he perdido. De aquí, de aquí. Gratuito. Gratuito. Uy, habéis mirado para arriba, si está todo lleno de cristales. Sí, de cristales de ahí. Sí, pero no podíamos dejar. Cristales de ahí. Oye, Laura. ¿Saltas? Oye, pero ¿dónde estáis? ¿Qué pasa? Yo sigo con la rabina. Que ahí, todavía queda un poco de carbón. Ah, vale, vale, vale. No sé, yo he hecho un parazo de feo. Pero está allá tapando algo para saber dónde estoy. Vale, me voy a subir para arriba. Sí, pero yo no sé por dónde estoy, la verdad. ¡Ay, mierda! Ya no me quedan más piedras. Hemos entrado por aquí. Sube, sube. Por aquí, sí. Que sigo poniendo la... La escalera. ¿Qué haces? Pringao. Qué pringao le dejo ahí para siempre. Jajaja. 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 A ver, ¿me puedes dejar? Por favor. Que estoy poniendo... Estoy poniendo escalera. A ver, los que tengáis prisa, subir ahora. Pesados. Subo. Subo. Dice de Abel, tranquilo Dani, yo te apoyo. Una polla dura. Dani, eso es lo que iba a decir. Una polla dura en de Abel. Pero ahí lo dejo. Sí, sí. Dice Iki que su padre es un elfo. Sí lo es, sí lo es, sí lo es. Porque mi padre es un elfo. Oye, pero vamos a ver cuantos caminos han visto. Sí lo es. Es un elfo. Hacia la izquierda, según su vez Laura. Y luego dice Bode que esos momentos en los que Tren se plantea... Oye, porque tenemos un perro en casa. ...quien cerrada Laura de por vida. Ya, la verdad, me habéis visto intentado, ¿verdad? Pero es que soy buena gente. ¿Por qué tenemos un perro, efectivamente? ¡Quiero llamarle Panchito! ¡Panchito son mejor que las Wilfredas! ¡Panchito primero! No, este es Panchito Pancho. ¡Panchito Pancho! Y el segundo será Pancho Panchito. ¡Panchito Pancho y Pancho Panchito! Y el tercero Panchito Panchito. Va en plan binario con Pancho y Panchito. Vuelvo, ¿vale? A veces... Hay que... Hay que hacer estas cosas. Es que... Ha sido tan duro lo que has dicho. El qué? Lo de Pancho Panchito y... Ya y todo eso. ¡Pancho Panchito! Por favor, no sé, si no. Qué silencio. ¡Panchito! Ah, sí, estoy un poco concentrado, perdona. La culpa es de Dani. Es de Panchito. De Pancho, Panchito. Dani, por la cara. Sí, Dani. Dani, yo te quiero. Me encanta mucho. Dani, Dani. Por si acaso, no era Dani, Dani. Dani, Dani, Dani. Dani, 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 Dani. Dani. A, afrodita. A, afrodita-ta. Una puta. ¿Dónde está la varita? Ya tiene, Laura. Yo tengo una. ¿Dónde estás? Aquí arriba, en casa. Te la doy, te la doy. Entro al zurullo y te la doy. Que me he hecho tal librería. Entro al zurullo y te la doy. Ahí, aquí. Maravillosa jugada. Joder, Dani. ¿Tienes complejo de excavadora o qué? ¿Por qué? ¡Bien! La dejo aquí en el cofre, ¿vale? Guay. ¡Ya tengo el propio libro! Mira que yo soy el tío más desordenado del mundo, pero entro al cofre y me está dando un... Me está dando un toque. Aspectos de la magia. Cada bloque, objeto o criatura está lanzada por diferentes elementos místicos conocidos como aspectos. No voy a ver más. ¿Esperda no sé qué es? ¿Esperda no en español? Sí, claro. Sí, claro. Ah, pues no lo sabía. Claro, porque se lo has jugado a la última... A la última... A la última actualización que no está acabada. Por eso no lo sabes. Porque Mark se ha creado aquí su propia cueva. Pero lo jugué hace como un año. Sí, claro. ¿Y ahí dónde he encontrado diamantes? Markito es un hiker. ¿Tienes que estás conmigo? Madre mía. Yo voy a otear el horizonte. Encontro otro pene. ¿No? Esto es cuidado, ¿eh? Esos señores. No, no te acerques a esos señores, por favor. Hay unos peces. Hay unos peces. Hay un peces rojo. La hora que te... Hay un peces rojo y pequeño, ¿no? Efectivamente, como los de un babuy. Uh, cuántos cristales dan todos colores. Tenemos ya... Nos faltaría los de Ignis, nada más. Dile a Trent que pare el taxi. No, no, no he pillado. No. Es la canción. No, no, no. Eso es un strike, ¿eh? Es un strike, ¿eh? Esa canción es strike. Lo sabe perfectamente. No hace falta. Ignis la apuesta. Si dicen tres veces una canción de strike, cierro directo. Es verdad. Cierro directo. Es mi salvación. Dice Ángel Gamer que Trent se acerca a las 12 horas en el contador. Que me haya puesto un golpe. Debajo un bloqueo de tierra en mi dolor. Ya, ya, ya. Ya, ya. Y a ver, se ríe. Y el bode dice... He contado el bloqueo. Me te dejo, Héctor. Ja, ja, ja. No. No ha dicho eso. Dani, ¿cómo vas a hacer algo, no? ¿La qué? ¿La varita? Eh... Con pepitas de hierro. Toma, aquí tienes una. Si la quieres usar. ¿El perro es de alguien? Domesticalo. Yo quiero llamarlo Pancho Panchito. Por si uno es de nadie, me lo creo yo. Que no, que es Pancho Panchito, Dani. Si no le vas a poner ese nombre. Pueda, aquí me cae toda la puta piedra y toda la mierda. ¿Quién es el perro, esto? Laura, dale, dale hueso. De... De que no habla. ¿Quién es? ¿De nadie? De Mark. Dame, dame. De Mark. De Mark. Joder. Está buena leche, man. Haceros todo es un Zomonomicum. Tenéis que haceros una librería. Tenéis que haceros una librería y con la varita que hay aquí en el cajón este, en el último ítem que hay hasta aquí, es una varita. Le dais click derecho a la librería y os sale un Zomonomicum. Y así ya, os lo podéis leer y más o menos saber de qué va la wea. Escucha, o aquí hay otra dungeon, o nos va a salir corrupción, o Wilfreda está boca abajo, pero... Wilfreda puede estar boca abajo. Wilfreda siempre está boca abajo. Aquí, aquí arriba. Se ve un poquito raro esto. A ver. Claro, es que cuando se pone está boca abajo, pero cuando sale está boca arriba. ¿Cómo? 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 La wea, Wilfreda. Porque ahí, Dani, creo que va a salir corrupción. ¡Uh, gente! ¿Qué ha pasado? ¡Sorteo! ¡Wee! Oye, oye, ¿qué pasa aquí, Teo? Llevamos nueve horas de streaming. ¡Wee! ¡Fiesta! Si haces el sorteo, voy a mear. Sí, aprovechar. ¡Wee! Venga, vamos para allá. Eh, sería... Rulotilla. No es malo el bioma. Ese es... Vale. ¿Cómo se llamaban los bichos estos? Los... Los bichos mágicos que estos son los aldeanos del Soundcraft. Sí. Ya lo será. Vale. Los que queráis participar en Tierra Gorgleta, tenéis que escribir la palabra... ¡Magia! Vaya. Ha llegado la magia, Fairy Craft. Hagan sus apuestas. Aquí le tocará. A mí otra vez. Y... A ver... Necesito lo voy a hacer yo pipí también. Luego voy a hacerme una letra. A ver, aquí no. Necesito papel. Ah, Freddy. ¿Para quién quiere papel? ¿Para qué es? No, un cigarro. ¿Para fumar? ¿Para qué lo va a querer? ¿Para fumar? ¿Para qué lo va a querer? ¿Para fumar? ¿Para fumar? ¿Para fumar? ¿Para fumar��as? ¿Para fumar? ¿Para fumar? ¿Para fumar? ¿Para se va a querer? ¡aphra hypotheses! ¿Puedo ponerlo en asturiano? Sí, lo vas a poner en asturiano Para que todo me acabe en uno, gracias Oye, neno Aquí no puedes coger el español Español de España Aunque hay español Venezuela y español Uruguay Vale, vale, doy Suerte No se ve, no se ve A Mark No pasa nada, sí, eso no sale de ningún lado Mark Está tocado Vale, tienes por dos Porque me has llegado a 20 Así que estamos en 20 viewers Suerte Ah, bueno, cuidado En el cofre, ah bueno Todos tenéis una varita No, eso es la común Dos de karma para la marca Espera, toma Dani La dejo en el cofre Héctor, ¿por qué has puesto logia iluminante? Es una logia ¿Cómo que es una logia? No, no, que si es una logia ¿Una logia es una logia? ¿Qué sé lo que es una logia? El corazón, te lo ha robado Ahí estamos Me vuelve a Dani Me vuelve a Dani Me la ha robado Debo volverme la llave de mis sentimientos Por favor Y no sé cómo abrir Me encanta que de los 30 filetes que habré puesto Solo queden 6 Yo tengo A ver, me he venido abajo ¿Te has venido abajo? Sí, me venido abajo El tren ¿El qué? ¿Cómo? No ¿La esquina lo ha cambiado? Yo no No he hecho nada ¿Era así, tú? Laura, ven aquí ¿Dónde estás? Estoy abajo ¿Quién es la varita? ¿Quién tiene la varita? ¿Quién tiene la varita? ¿Eh? ¿Habéis hecho una mesa? ¿De estudio? Sí Ah, una mesa de crasteo Mira Eh, la varita Laura, dale un click Ha hecho la mesa esta, ¿no? ¿Dónde estaba la mesa esta en el foundcraft? Aquí Mesa de investigación Sí, sí Pero vamos, que es una chorrada Son 3 losas de madera Y 2 topones 2 topones 2 topones 2 topones 2 topones ¿Es una strike? Sí ¿Qué dices? Dios, no lo sabe Eso no lo sabe ¡Eh! ¡Eh, tú! ¿Por qué te has hecho eso? ¿El qué? Ya estáis adelantándoos a los acontecimientos O sea, no tenemos todos un libro Y ya él se ha hecho dos de esos Ok Oye, por favor, señores Que yo soy novata en esto, ¿eh? No empecemos No, si yo estoy recordando cosas Ahí estamos dos de oro No me acordaba que una cosa se veía así No me acordaba La he borrado de mi mente Me han venido ahora los recuerdos Pero no me acordaba Vale, hay que hacerse un zómetro, ¿vale, Laura? Que está en la rama de artefactos ¿Vale? ¿Abro el libro, no? Sí Hay cuatro pestañas a la izquierda Artificios Hay un zómetro Ahí Que es como un hexágono de colores Hay que hacerse eso Infundiendo arena Artificios Ah, eso Ah, vale, vale, vale El zómetro Ok El zómetro hay que hacerse Ok, ok No me llegó un... ¿Qué tal? Va aquí, aquí, haciendo la ampliación Además, solo se ha puesto el casco del bañil ¿Hay oro? Sí Sí, hay oro Ya tengo que ver nada de oro aquí Que no se puede ver nada ¿Hay cristal? Se me ha olvidado Se me ha olvidado Se me ha olvidado Toma, toma, toma Tengo... Hay cristal Uh, nice Por favor, ¿podéis transformar ya la mesa esa? Chustera Yo no tengo nada de夜 Es que yo no tengo la varita ¿Cómo que no? ¿Hay calamar ahí en el río ese? Uh, he jajaja Hay calamar Uh, yo, 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 yo Voy a tocar algo Necesito una palita ¿Dónde hay calamar? A ver, yo he visto en el río En el río Hay calamar Vale Madre mía Qué corrompido tengo yo el cerebro Madre Ahí hay calamar, vale No era un calamar No era un calamar Madre tío, soy tú Vale, ahí se hay calamar Ay, 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 ay Corre Oh, ya está la mesita esta De crafteos Nice Hacer una varita, tío Porque la se la lleva alguien Nadie la tiene, tío Está aquí, está aquí Pero, ¿qué me tenía que hacer? ¿Qué era? Un zaum... Este, mira, el que llevo yo Se llama zaumómetro Vale, pero ¿cómo lo hago? Abre el libro Y en el libro, en artefactos, te dice cómo hacerlo El libro es con la librería, Paki Si necesitas hacerse una librería Vale, pero no hay azúcar aquí, ¿no? Eh, hostia Tengo con un creeper aquí Creeper aquí Madre mía Vale, me sigue a mí, vale, vale Bien, bien, bien Vale, hay un arquero aquí Es que me mata Vale, y en esta mesa Se hacía el coso este, ¿no? Una mesa de trabajo No hace falta que sea esta Sí, no hace falta que sea eso ¿Qué es eso? ¿No tenemos plumas? Sí, yo tengo seis encima ¿Me das una, Paki? ¿No queréis plumas, o qué? No, 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 ya te he visto ya las intenciones ¡Uy, esta, Paki, esta, plumas, plumas! ¡Uh, Zamometer! Presiona F para cambiar A ver No sé, pero me ha quemado un family así de gratis Vale, y family esto Creo que no me hago Es que aún, uh, uh, se me mata Claro, no me ilumináis las subidas Pues nos vienen cosas de ¿Dónde pasó? Nos vienen cosas de ultratumba, ¿sabes? Toma, aquí tenéis carbón para parar Vale, aquí tenéis carbón para parar Vale, aquí tenéis carbón para parar Vale, aquí tenéis carbón para parar A ver Vale, y ahora con esto, en teoría Hay que ir examinando todo Laura ¿Qué? Ahora con esto Tú haces click en todos los Los ítems que veas Incluyendo, tropeándolos al suelo también Creo, si no me acuerdo mal A ver si me hacen un cofre De estos cofres Te los he investigado a todos ¿Ah, sí? Sí A ver Si te lo hice Ah, con el SIF No No me he trovado No Te investiga al Bacuos, mamá Pues me he investigado un montón de cosas No, no funciona eso, eh Muy bien Y aparezco en el A ver A ver Ponemos aquí un sitio para ir investigando todos lo mismo Y así tenemos toda su investigación Vamos triando ítems Y vamos guardándolos un cofre Vamos a tener un cofre De cosas que hemos investigado ¿Sabes? Yo creo que sí Lo que dice Dani Porque antes he investigado un cofre Me ha dado un huevo de cosas y ahora Todo lo que estáis tirando No me lo estoy investigando Yo creo recordar que sí funcionaba Y dice Tren que no Pues puede ser que no No me acuerdo, eh No me acuerdo A mí no No lo sé A mí no está dando nada A mí te digo que en el de arriba Solo había piedra ¿Dónde está Barito? El man mata a mí con ella encima Tiene que estar No, 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 no No, no, no No, no, no ¿No? Me dice Dani No, verdad No, no, no Claro Oye, voy a quemar un poquito De esta mierda ¿No tienes la barita? Sí, sí Tiene que estar ahí Porque la mía encima está A ver Pues yo no la veo Yo no tengo barita, eh Yo tampoco Yo tengo una Me la he hecho yo Pero ¿por qué me la he hecho yo? Si no, no Yo me estoy haciendo una Yo creo que me he dado a China Me he dado a China por caña de azúcar Maravillosa ¿Qué tal la ruta a la seda? Muy bien Vale, dos ¿Dónde está Adrien? En este En este cofre dejado A ver, voy a tirar lápiz lazuli Chavales A ver Venga, lápiz lazuli Investigad los todos Creo que es un zamómetro Ah, bueno Pues nada Primero que se craften todos Un zamómetro Perdón, perdón Perdón Tío, ¿ha dejado las papitas aquí? Aquí está la mesa de crafteo Espérate La mesa de crafteo No Yo quería investigar la librería Joder Si intentas investigar a Migitsu Te dice No puedes aprender nada de esto Es verdad Pues yo no lo he investigado Ala, qué fuerte Te he investigado a ti Y me ha salido Tenebrae Pues normal Héctor Eres tenebroso ¡Dónde ahora es el villano! Él es el que está detrás de Wilfreda ¿Este qué es? Ya tengo el taumómetro este ¿El qué? El taumómetro ¿De esto? De el libro En el libro Vale, el libro Claro ¿Tienes una librería? No, tengo un libro solo Vale Hay que hacer una librería Esto es difícil Sí, me va a faltar dos libros Claro, pero no tengo... No, es que no va a dar Toma, toma Toma, toma Mira, toma Toma Con eso Te haces como dos cascos ¿Vale? Sí Que son los capuchones de la varita Y luego lo pones en diagonal Capuchón Palo Capuchón La cubierta La cubierta de hierro esta Sí Sí ¿Cuántas tengo que hacer? Dos Dos Una Ahí, que no les estamos leyendo Pobrecillos Dos Dicen Con el taumómetro Os podéis medir el Zaupito ¿Zaupito? Maravilloso El de Héctor es tenebrae Así que no sé si es bueno o malo Ángel Gamer dice Yo me gustan los pantalones de Héctor Ángel Gamer dice Once horas más de stream Trent, ¿cómo te sientes que vas a estar once horas más aquí? Pues no lo sé, hijo No lo sé Ya llegará el momento Y dicen ¿De once horas de momento? No Y se ríe Y dice Ángel Gamer Me encantó cuando Trent esta mañana dijo Esperaba dos horitas extras Unas horas después Once horas más Llevo 8 y 20 minutos Que el puto Dani Sepa absolutamente de todo Cerebro galaxia No, no Cerebro galaxia no Es que juego mucho en mod Tengo una librería Y Vale Clic Pon la librería En el suelo Espera, espera Antes de hacer nada Pon la librería Pon la librería Pon la librería Vale Espera, espera Quietos, quietos Investigarla todos Cabrones Pero vamos a investigarla Investigarla Sí Con el clic derecho Y ahora Ahora Pakis Con la varita Clic derecho Encima de la librería No tengo la varita ¿Qué me falta? Ah, vale La varita es un palo Y las dos cubiertas esas Sí, en diagonal Me acabo de acordar Ah, vale O sea, así, ¿no? No, pues no me deja En este Soundcraft No, no me deja Era solo investigar Diagonal Arriba a la derecha En medio del palo Y abajo a la izquierda Vale, vale Vale Ya está Ya la tengo Vale Clic derecho Ahora clic derecho En la librería Y ya está Y ahora ya tienes El Zahmonómicum Y ahora en el Zahmonómicum Tienes toda la guía Básicamente Vale Lo que nos Llevamos todas las manos Es el Zahmómetro Está en la pestaña 4 Arriba a la izquierda Tienes las pestañas Sí El Zahmómetro Vale, cristal de oro Y cualquier fragmento, ¿no? Sí Cristal Cristal Oro Y Mira, aquí tenéis En este cofre hay oro Y hay Y hay un cristal Y dos fragmentos Cualesquiera En el horno había más cristal Creo Sí, sí, sí Vale Entonces ahora era Un oro, oro aquí ¡Hachis! ¡Hachis! Y en medio era El cristal Eso, el cristal Que no va por la baja Vale Y ahora Vamos a hacer Hacer un Un cofre Para ir guardando Todo lo que vayamos consiguiendo ¿Sabes? Madre mía O sea, todo lo que vayamos Investigando Y vamos Tirando ítems Al suelo Y poniéndolos Porque creo que valen los dos Tanto tirados como opuestos Juraría Sí, sí, sí Entonces los ponemos Lo investigamos todos Lo picamos Lo tiramos al suelo Y lo vamos guardando Así en un Dale, dame un segundo Ay, me está costando En un cofre En un cofre Y así Cada vez que consigáis Un ítem Tenéis que investigarlo Porque así os va Así os van a dar Más 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 puntos Luego al investigar Coge la carne de pollo Si no recuerdo mal Carne de pollo A ver Espera, espera Yo no la he investigado Perdón Que la he cogido sin querer El que Espera, espera Que yo todavía Estaba aquí A ver De uno en uno Gente De uno en uno A ver Carne de pollo Empezamos Pollo Investigarlos Sí, sí Es investigarlos Ya Ya está Esto Nada Instrumento Alguien le ha dado Esto A ver Espera Mira Desiderium Mira, mira Mira Espera Espera El zomómetro De metalum Sí Vaya A mí no me ha dado tiempo A investigarlo El zomómetro Digo Que hay un escane Salen interrogaciones Puede ser No nos deja Investigar esto Todavía Ahora A mí me ha dado Mortu Supermatio Permutatio A mí también A ver Quítalo Y vuelvelo a poner Mortu Permutatio Ángelo Tienes tú Sí A mí también Me lo ha dado ahora Motus Y Super No sé qué A mí no me deja Hacer nada Ahora sí Permutatio Tienes que darle a las interrelaciones A mí no me sabe nunca Ninguno A mí sí A ver Este Venga va Eso es bueno Motus Y aliens Me ha dado a mí Vale Este lo tenéis ¿Habéis tirado lo nuevo? Ah, ahora sí He descubierto algo Que me pueda ayudar En una investigación A mí me sale interrogaciones Pero no me deja No sabía que con este mod Se podía jugar Ahora sí Para el mundo En el círculo Investigando No se acerquéis tanto No se acerquéis tanto Ahí está Volatus Sí Estos debería Debería dar Vacío Si los tiráis Un poquito más lejos No los recogéis Dejad ahí Todo lo que hemos Investigado Un huevo parece que nos dé bestias No, no No Toma, toma 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 Esto es hecho Oh ¿Ani? ¿Ya la ha cogido? ¿Alguien? No Esto no me da nada A mí ¿Os ha dado alguno algo Esto? No Esto es bestias Seguramente De bestias Vistus Algo de eso Nada, por aquí, nada. A ver este. Mira el carbón, gente. Potenti, armado a mí. A mí la espada me tiene que dar adverso. Adverso. ¿Habéis cogido la espada? Esto debería dar los cognitios. Si no lo tenéis. Madre mía. No, Laura, Laura, no le estás dando con lo correcto. Estás con el libro. Te has vuelto a cambiar. Joder, no se cambia. Ahora. Uy, perdón. ¿Y esto? Mercurio. Venus. Ameno. Vale, esto igual la magia. No lo sé. No. Metal, un instrumento y unipotencia. No sé memoria. A ver este asco de hoy. Si no. Has hecho asco en general. No te lo queríamos decir, pero... Mortus. Y esa... Mortus. Te puede ayudar en una futura investigación. Sí. Así es como se hacen las cosas. No, joder. No. No. Madre mía. Pasemos una puta secta aquí todos en el circuito investigando cosas. Oro. No. Dice en bode que esto es bastante fiery por la cantidad de droga que hay que fumarse para jugarlo. Sí. Mazo, mazo. Eh, mira, la mesa de crafteo me sale con interrogaciones a vosotros Oh, la mesa de investigación No es igual que en el Soundcraft 6, eh, Migichu No, no, es totalmente distinto Que va, es muy divertido Porque hay viales de aechos, tío, o sea, no sé No lo he hecho para hacer el este Pero... Mejor Eres muy joven, dice Eh, estoy escuchando cosas, fuera Sí ¿Dónde? Ahí arriba Están arriba, están arriba Leerlos, leerlos con el Zabonomicum, con el Zabonomicum Seguro que es algo importante Oye, Mark lleva ya una espada de diamante Oye, Mark lleva ya una espada de diamante Sí, sí, Mark lleva full solo Ya, Mark no sabe jugar en compañía A ver, va Vamos a... Oh, no, me ha tirado rayos Sí, es que tiene rayos No, me mata Sí, yo, 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 yo creo que no sé Se les puede matar, eh, pero bueno Sí, pero yo... Eh, hola, hola, hola Y el, 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 todo el apocalipsis que hay aquí Escúchale, lo que podríamos hacer es una cama, ¿sabes? Porque yo era así un poquito... Sí, habría que dormir A menos... Yo voy a morir otra vez, seguramente Yo es que antes tenía lana, pero... Oye, ¿cómo se va para atrás en el zoonomi con esto? Que no me aparece flechita Hay que salir del libro y volver a entrar ¿Por qué tiene un cerebro de zombie? ¡Tota mierda! Ah, sí, sí ¿Que le has investigado un cerebro de zombie? Ya lo he investigado Ya lo he investigado Vale, pues nada Perdón A ver... Pues yo no lo había investigado, la verdad ¿Esta aquí? ¿Lo quieres? No, ya he investigado aún Ah, vale Yo también tenía aún ahí mi inventario Ah, ya me acuerdo cómo era Oh, estaba guapísimo Era con la herramienta de escritura y papel, ¿no? Y pues... Oh, es verdad Sí Pero como se hacía... Las notas de investigación eran con papel Pero aquí... Esto... Para el siguiente streaming No se usa hasta el siguiente streaming No se usa hasta el siguiente Gracias por ver el video